Bienvenidos a DiverNummies, una vez más. En el día de hoy trataremos una moneda con misterio. Estoy hablando de esta que tenéis aquí mismo. ¿Qué es esta moneda? Bien, aparentemente podéis ver que es una moneda de Alfonso XIII. Existen otros modelos distintos que tendrán la misma situación. Si miramos formalmente, pues vemos que es una moneda aparentemente de 1896 correspondiente al reinado de Alfonso XIII. Y dice, por la G de Dios, es decir, por la gracia de Dios. Y se ve a un joven, Alfonso XIII, la verdad, en un estado de conservación, pues muy bueno, ¿no? Se ve muy bien todo el pelo. Esto es lo que tienen las monedas de oro, que circulan poco y entonces pues se conservan muy bien. O sea, sale más a cuenta coleccionar monedas de oro que monedas de plata si lo que buscáis es calidad, ¿de acuerdo? Otra cosa es el precio, que el oro ya sabéis que siempre tiene un plus. Y si giramos la moneda, pues vemos también que tiene toda la pinta de ser una moneda de Alfonso XIII, ¿no? Bueno, dice, Rey Const L, Rey Constitucional de España. Aquí tenemos estas iniciales, una M, una P y una M, que son pues las de los ensayadores, grabadores. Nos marca, nos indica el valor facial, 20 pesetas. Recuerdo que en esa época, cinco pesetas eran un duro de plata grande. Y en el centro, en el campo de la moneda, pues tenemos el escudo de España. Fijaos que lleva pues Castilla y León, Reino de Aragón, Navarra. Ahora, en el centro, como si fuera una especie de excusado, las flores de lis de los Borbones, de la Casa de los Borbones. Y un poquito más abajo, aquí, ¿lo veis, no? Donde estoy moviendo el dedito, pues hay el Reino de Granada. Todo esto, pues, rodeado del Toysón de Oro, que es este collar, que a veces se pone el Rey, o creo que la Princesa de Asturias también, en alguna ocasión, en ciertos eventos. Y aquí está el Toysón, ¿eh? El animalito, ¿eh? Que cuelga del collar. Y luego, pues, bueno, hay esta especie de manto, que recubre, pues, el escudo y la corona de España, como que recoge todos estos territorios. Es una representación simbólica, pues, de todos los títulos del rey, del monarca. Bien, esto es la típica moneda. Fijaos en el canto, que tenemos flores de lis. También indicándonos, pues, esta ascendencia originalmente francesa, pues, de la Casa de los Borbones. Recordad que los Borbones son franceses. Estaban muy emparentados, pues, con Luis, si no recuerdo mal, Luis XIV. Bueno, entonces ya lo veis. Una moneda de Alfonso XIII. Bueno, pues, aquí comienza el misterio. Si vosotros miráis las estrellitas, que ya sabéis que son las que indican el año, o si no, ya os lo digo yo. Esto nos dice, supuestamente, el año de promulgación de la ley. Y en las estrellitas debería aparecer el año real de acuñación. Pero cuando miramos el año real de acuñación, resulta que pone no 1896, sino una fecha mucho más tardía. Pone 1962. ¿Qué pasa aquí? ¿Un error de acuñación, quizá? Podría ser, ¿no? Podría ser. De hecho, algún caso hay. Por ejemplo, recuerdo monedas que pone 1.8 y 1.8 en otros modelos. Y eso es un error de acuñación. Pero en este caso, no. Son unas monedas que se batieron, se acuñaron, en época de Franco. Y, claro, en época de Franco, ¿por qué no sale Franco? ¿Por qué no aparece el dictador, no? Y, en cambio, coloca al rey anterior, al Alfonso XIII. Bueno, aquí se ha dicho de todo. Hay mucha leyenda urbana alrededor de estas monedas hechas en reinado, bueno, reinado, en el periodo, digamos, de Franco. Bueno, lo que ocurrió, bueno, os digo, la leyenda más sonada que hay, por ejemplo, es que, bueno, se llegó a decir que estas monedas estaban hechas con oro nazi. Un oro manchado, pues, seguramente requisado, pues, a judíos. Y os podéis imaginar lo peor de lo peor, ¿no? En campos de concentración, etcétera, ¿de acuerdo? Esta leyenda negra ha acompañado a muchas veces a estas monedas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo puede llegar este oro a la, digamos, a la casa de la moneda española, no? Bueno, bueno, aquí lo que se ha dicho muchas veces es que España tenía minas de un mineral que era Wolframio, que parece ser que era útil para los carros de combate alemanes. Se ve que con el Wolframio, pues, se endurecían los panzers, ¿eh? Esto es una cosa, pues, que, bueno, parece ser que hubo tratos entre el régimen franquista y el régimen nazi, ¿eh? Y entonces, supuestamente, los alemanes habrían pagado con ese oro, esto según esta historia, ¿eh? Según esta leyenda negra. Y entonces, luego el franquismo, pues, para deshacerse un poco de este oro manchado, pues, entonces lo que acabó haciendo es acuñando a toda prisa monedas para burlar el origen de ese oro. Bueno, ¿de acuerdo? Esto es una historia que ha circulado mucho y, la verdad, es sensacional como historia, es tremenda, ¿no? Bueno, en realidad parece ser que la historia es algo más, digamos, banal, y parece ser que la historia buena sería más bien que España, España, al comprar la compañía de teléfonos, que luego sería Telefónica, era una empresa norteamericana, y cuando por fin pudo hacer esa compra, tuvo que hacer, pues, un pago millonario, específicamente en monedas de oro. Bueno, ¿por qué se le pidió a España que pagara Telefónica con monedas de oro y no con pesetas, digamos, fiduciarias en papel, ¿no? Digamos, los típicos billetes. Bueno, porque los americanos no se fiaban de la estabilidad económica de España, y entonces temían que después de acordar una cifra en pesetas, pues, resultara que luego la peseta se pudiera devaluar mucho y entonces, pues, acabaran mal vendiéndola, ¿eh? La empresa de telefonía. Y entonces lo que acabó pasando, pues, no, exigieron que fuera en oro, en pesetas oro, ¿eh? Porque el oro ya, alguna vez lo he comentado, el oro es auténtico dinero, digamos, el oro mantiene muy estable su valor. Por ejemplo, si veis que el precio del oro aumenta o baja, muchas veces no es que el oro suba o baje, que lo hace, pero poquito, sino sobre todo que las monedas con las que compramos o vendemos el oro suben y bajan. Es decir, por ejemplo, si el oro sube de precio, muchas veces es porque a lo mejor los dólares o los euros están bajando. Y si están bajando, pues, claro, necesitamos más dólares o más euros para comprar la misma cantidad de oro, ¿de acuerdo? Entonces parece que sube el oro, pero en realidad muchas veces lo que ocurre es que bajan las monedas, ¿eh? O al revés. El precio del oro en general es muy estable, ¿eh? Cuando los inversores tienen miedo y no se fían de la bolsa, pues lo que hacen es compran oro, ¿eh? Y, bueno, entonces es una manera de evitar bastante los riesgos, porque el oro desde la antigüedad, pues, se aprecia y se valora mucho. Una acción del banco no sé qué, pues, puede llegar a valer cero si la empresa se va a pique, pero una moneda de oro siempre conserva un valor importante como oro, ¿eh? Por su metal intrínseco. Entonces, pues, bueno, le exigieron, parece ser, el pago por esta compañía en monedas de oro. ¿Y entonces qué pasó? Pues que, claro, que el régimen no tenía tantas monedas para hacer ese pago. Y entonces pilló cuños antiguos, ¿no? De Alfonso XIII, de varias monedas. De hecho, hay varios modelos y entonces, pues, empezó a cuñar a lo loco para poder hacer este pago mega millonario, ¿de acuerdo? Y entonces esta, pues, es una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el cuño es el antiguo y, por tanto, pues, aparece Alfonso XIII, pero, en cambio, las estrellitas pequeñas de seis puntas que indican que está acuñada en Madrid, pues, la fecha que llevan, aquí sí pudieron retocarla y poner la fecha real, que era, pues, en este caso, 1962. Hay un par o tres de fechas, ¿eh? Distintas. En estrellita. Por tanto, bueno, tardaron un tiempo en poder acuñar, pues, toda esa cantidad de oro, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo veis, ¿eh? Moneda con leyenda negra, que parece ser falsa. Mejor en el fondo, porque daría un poco de repelús tener en las manos, pues, algo que pudiera tener, pues, que ver, ¿no? Con todo el expolio que se hizo a los judíos, ¿no? Injusto, claramente, durante, pues, el régimen nazi. Mejor que no venga de aquí ese oro y, bueno, que tenga una historia un poquito más curiosa, pero en el fondo más monetaria, ¿no? Pues, es esto, ¿no? Que no se enfiaban de España y le exigieron, pues, que pagara con oro y no con pesetas, digamos, de papel. Pues, bueno, espero que hayáis disfrutado. Dadle a like si os ha interesado esta historia. Y, nada, suscribíos, compartid, comentad. Si tenéis más datos, pues, no dudéis en compartirlos, porque siempre es de agradecer que añadáis información. Y, nada, nos veremos en futuras ocasiones. ¡Vocaciones!